Vanessa Terquez hoy día convocó una conferencia de prensa para decir que su lugar en la radio, yo no sabía ni siquiera que tenía programa en la radio, se lo iba a dejar a otra persona porque se iba de viaje a España. Pero a nadie le interesaba si ella se fuera a España, a Cancún, a China, a Tulum. No, a lo que la gente le interesaba saber era después de Mian Pai, que ella hablara sobre su romance con el alcalde San Martín de Porres. Este viaje que vas a hacer, ¿en cuándo va a afectar tu relación con el burgo? ¿Va a estar en Nancy Fuentes? Mira el otro, ya directamente. No, sino que se te ha visto, no tiene nada de malo, ¿no? Escúcheme, es un tema de investigación. O sea, ustedes, es muy fácil que investiguen hace cuánto que he solicitado una visa, es muy fácil que investiguen hace cuánto, yo tengo mi pasaje para irme, es muy fácil. Es muy fácil verlos juntos también con Nancy Fuentes, ¿no? Bueno, tú puedes especular y decir lo que tú quieras, lo que sí, hoy día, no hemos venido a hablar de eso más que de mi pasaje. Pero están solteros ambos, creo que no tienen ningún problema. Y lo voy a decir, voy a decir qué es lo que pasa con respecto a eso, lo que pasa es que por contrato, ahorita en este día, no lo puedo decir. En dos días voy a poder decirles todo lo que quieran. Por contrato, dice, ¿qué contrato si se está yendo de la radio? A nadie le importaba el contrato. Pero yo no sé, estas todas se alucinan. América Televisión, ¿no? Como todos los artistas de América Televisión. Ay, no, yo no puedo hablar por contrato. Los de esto es guerra, sobre todo, ¿no? Ay, no, 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 yo no puedo hablar por contrato. ¿Qué contrato si te estás yendo de la radio? Además, un programa que fue intrascendente, nadie se enteró que estuviste en la radio. Ahora todos nos enteramos que todavía existías, gracias a Lampay con el alcalde de San Martín de Porres, que la gente realmente iba a los periodistas, no estaban perdiendo su tiempo ahí haciéndote un publicerri. Estaban ahí queriendo saber en qué estado está esa relación. Si es un romance, si es un agarre, si solamente son salidas, ¿no? Si esos besos son de amiguis, de salientes, no sé, porque ahora todo el mundo se recategoriza de una forma diferente. O si de repente es poliamorosa, no sabemos.